Una baladita hermosa se llama Un Amor Así Y dice, pariente ¡Ale, va, compa, Licky! Uno pa' adelante, viejo Me gusta mirar esos ojos divinos, hermosos Mientras te confieso Lo mucho que te amo y que te necesito a mi lado Para estar completo Me gusta abrazarte muy fuerte, tan fuerte, tan fuerte Para que no puedas librarte de mí Y sientas que no hallarás un amor así Y sientas enamorado que estoy de ti Que sepas que nuestra historia no tiene fin Tu nombre me lo he tatuado en el corazón Para que no se le olvide que tú y yo soy Que siempre serás el rumbo hacia donde voy Y todo Me gusta besar esa boca tan dulce, tan roja como la cereza Me gusta en lo que te conviertes cuando estamos solos Pequeñas, 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 pequeñas Pequeñas, 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 pequeñas Me gusta abrazarte muy fuerte, tan fuerte, tan fuerte Para que no puedas zapárate de mí Y sientas que no hallarás un amor así Y sientas lo enamorado que estoy de ti Que sepas que nuestra historia no tiene fin Tu nombre me lo he tatuado en el corazón Para que no se le olvide que tú y yo soy Que siempre serás el rumbo hacia donde voy Y siempre serás el rumbo hacia donde voy Ahí estamos, gracias 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 Gracias